Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, seis chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, seis chis. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, con Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me llora todavía y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto, go, 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 Me la voy a llevarla toda pa' un V.I.P, un V.I.P, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían, un V.I.P, un V.I.P, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle, júgate una mujer seria pa' ti, chacho al diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, oye que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Dino I-O, Dino I-O, so take me in your arms, baby. Dino I-O, Dino I-O, light me up and set me free. Baby girl, ya de bomb, de bomb, de bomb, de only one for me. Over and over, I tell you this girl that you know me snow day. Loving your style and your profile, girl, and the way how you get busy. Dino I-O, jive in my white girl, the way you set it or blow it up for me. Where the I-O, my go? Car with the riddim it up, evil, and the gelatin rebel, and we turn it up to another level. Five's them fair, remember, rebel, turn up base and treble. Nobody dumb is a rebel, car with the key, press it, my girl. Where the I-O, my go? You will blow up this spot, girl. Where the I-O, my go? May we reset the clock, girl. Where the I-O, my go? When you keep press it, my girl, over and over. Dino I-O, Dino I-O, mom, daddy, mom. ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chitar Ey, ajá Dice La Rago Alejandro Yo, mami Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2-14 Entertainment Con lo fucking Sensei Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida puedes llamar 911 Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Dice Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Gracias Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca te hice Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice Me era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 A mí Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Dice Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va a todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Senti Vamos bothlas Música